En esta preciosa mañana, ¿verdad? Ya casi mediodía, de poder compartir su palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Romero, soy de Colombia, ¿amén? Y para mí es un goce estar aquí con cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor y le doy gracias a Dios y también al Pastor por la amea oportunidad de poder predicar su hermosa palabra, ¿amén? Hoy estoy casado recientemente, 23 de diciembre, alabado sea el Señor. Logré casarme, hubo una guerra total, pero gracias a Dios se logró hacer. Amén, a su nombre. Vamos a leer la palabra, amado hermano, busque ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Y cuánto han venido por una palabra de Dios en esta preciosa hora? Así que vamos a prepararnos espiritualmente, físicamente, para poder gozarnos en esta preciosa mañana en escuchar a Dios. Creo que el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto creen eso? Busque ahí Juan, capítulo 15, versículo 22. Cuando lo halle, diga amén, diga aleluya, pero no se me quede callado. Amén. Alabado sea Dios. Juan, capítulo 15, versículo 22. El que pueda colocarse de pie, hágalo, amén. El que esté mucho se puede quedar sentadito. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, en la iglesia que se va con Jesús. Dice, amén. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Finalizado en el verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Vamos a leer esa parte de ese final del verso. Sin causa, me aborrecieron. Se pueden sentar, dejenme orar. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios. Leendo tu hermosa palabra, Señor, te pido en esta preciosa hora, que baje del cielo la revelación, un son, el poder, Dios eterno. Avergüenza el diablo, todo espíritu de las tinieblas, Señor Dios del cielo. Te damos gracias por todo. Dios te puedo, necesita palabras. Padre de tu espíritu, no de hombre. En el nombre de Jesús. Avergüenza todo lo que no es tuyo. Cae por tierra. Inoperante, sin fuerza, sin autoridad. Sin dominio, lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Dele un fuerte aplauso a Dios. A muerte ese aplauso. Dele herida que usted comió, y aroa con queso. A su nombre. En esta preciosa mañana, amado hermano, quiero predicar con el tema. No tienen excusa. Díganle que está a su lado. No tienen excusa. Amén. Con ese tema quiero predicar. Alabados del Señor. Vemos que en el texto que hemos leído, amados hermanos, vemos el apóstol Juan, el escritor de este maravilloso libro, donde fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En la audiencia en la cual se estaba hablando ahí, era Jesús. Palabras textuales. Que Cristo le estaba manifestando a sus discípulos. Por muchas cosas que estaban ocurriendo, y que iban a acontecer. Alabados del Señor. El libro de Juan es uno de los evangelios, donde habla acerca de la vida de Jesús. Comienza a enseñar muchas cosas. Comienza a manifestar aún lo que Cristo iba a padecer. Habla de la muerte. Habla de la resurrección. Y de muchas cosas más. Alabados el Eterno. El texto que hemos leído, amén. Ese idioma fue en griego. Alabados el Señor. Amén. Un idioma que fue en aquel entonces, y que hoy en día, alabados el Señor, sigue hablando muchas cosas a nosotros. Vemos que el texto que hemos leído, tiene un género literario. Alabado y todo lo que estamos leyendo, allí en ese capítulo, tanto en Mateo como en Juan, en Marco, en Lucas, vemos muchas cosas maravillosas a su nombre. El apóstol Juan comienza a escribir de una forma teológica. Vemos términos teológicos, como pecado, como aborrecer, como la ley, y entre otras cosas. ¿Cuánto alaban a Dios, por favor, a su nombre, gloria? Entonces, el discurso que hemos leído, vemos que son palabras textuales de Jesús. Hablándole a quién? A sus discípulos. A su nombre. Entonces, podemos ver muchas cosas importantes acá. Vemos la palabra clave, aborrecer. Vemos otra palabra, también pecado. Alabados el Eterno. Amén. Entonces, existen muchas razones por qué usted y yo vamos a sufrir. Quiero mencionar, para introducir esta parte importante, escuchen bien esto. Hay cristianos que no entienden por qué causa están sufriendo. Y voy a mencionar la primera causa. La primera causa por la cual vienen tu sufrimiento, tu padecimiento, es por la caída de Adán y Eva. Todos nosotros vamos a sufrir por la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Cuántos creen eso? A su nombre, gloria. Pero posiblemente este mensaje en los próximos segundos no van a la plaza, pero no importa. A la final yo vengo a predicar la palabra del cielo. Otra razón. ¿Por qué nosotros sufrimos? Otra razón es por nuestras malas decisiones. Amén. Usted sufre y yo sufro por la desobediencia de Adán y Eva. Por causa de eso, vamos a sufrir todo el tiempo. Pero también por nuestras malas decisiones. Por nuestra mala conducta, comportamiento. Por nuestro mal testimonio. Amén. ¿Pero por qué causa sufrimos? Sufrimos porque vivimos en un mundo malo y perverso donde el autor, el Dios de este siglo se llama Satanás con sus secuaces. Usted va a sufrir el Evangelio porque hay un diablo y unos demonios que no se cansan. Que trabaja 24-7 con 365 días hasta el retorno de Cristo a la tierra. Alábalo su pueblo. A su nombre. ¿Por qué causa sufrimos? Sufrimos porque el sufrimiento es un catalizador para expandir el reino. El sufrimiento va a provocar en ti crecimiento. Alabado sea Dios. Yo creo que aquí hay muchas personas tanto hombres como mujeres, ancianos, viejos, ancianos. Alabado que sea el Señor que han sufrido y ese sufrimiento le ha dado crecimiento. Ese sufrimiento le ha dado conocimiento. Ese sufrimiento le ha dado expansión. A su nombre. Ya usted sabe por qué sufre. Y a mí estas razones me dan motivo, me dan fuerza y me concientiza que yo no tengo que estar llorándole al proceso o a la situación. A su nombre y gloria. Y aquí hay gente que cuando están en su etapa caótica y cruel se vuelve más violento que el mundo espiritual. Así que lo que estás viviendo hace parte de tu testimonio, de tu proceso, de tu vida cristiana. Porque al que no le gusta sufrir es mejor que usted se salga del evangelio. Así de sencillo. Porque eso hace parte de tu ministerio. Si quieren pregúntaselo a Abraham, a Moisés, a Pablo, a todos esos grandes hombres de Dios, tanto profetas mayores como menores. Todos sufrieron. Entonces aquí todos estamos en el paquete. Alabados en el eterno. ¿Cuánto alaban a Dios por favor? Si no, hay muchos que se están quejando en el sufrimiento. Y Dios permite muchas cosas para enseñarte, para prepararte, para preparar para algo poderoso. Es un hombre. Entonces el hombre y la mujer de Dios debe estar programado, concientizado que usted va a vivir persecución. Usted tiene que estar programado que usted lo van a aborrecer. Es lo que Cristo estaba hablando de forma muy sencilla. Alabados en el eterno. Que por causa de él, por causa de su nombre, por causa del evangelio, van a ser aborrecidos. Por causa de este mundo malvado, endemoniado por el diablo, usted va a padecer. Quiera o no quiera. ¿Cuánto lo cree? Por eso Jesús dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Más a mí me aborrece porque yo te edifico de él que sus obras son malas. El mundo te va a aborrecer más cuando tú empieces a contrarrestar lo que el sistema está alabado. Se el Señor manifestando hay cristianos que no sufren por causa del mundo porque sus mensajes son más psicológicos, fisiológicos, sus mensajes son más emocionalistas. Tenemos que contrarrestar lo que el mundo está presentando. A usted está aquí todavía. Hay gente que lo adora, pero no importa, su falta de aplauso no va a pagar la unción del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús está diciendo, a mí me aborrecieron porque yo, alabado sea el Señor, testificaba en contra de él. ¿De cuál es el mundo? Porque el contexto de eso está hablando del mundo. A su nombre, gloria. Y por esta razón lo mataron a ellos. Diga conmigo, lo mataron a ellos. ¿A quién mataron? Mataron a Juan aquel bautista. ¿Qué digo Juan? Herodes, cabezayuca, escúcheme bien. Esa muchachita que tú tienes no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Y por eso le mocharon la cabeza. Una de las cosas que Satanás va a odiar es que se ataque el recasamiento, es que se ataque, alabado sea el Señor, las cosas malas, el adulterio, la fornicación. Y por esa causa le mocharon la cabeza. La demora es que tú empiezas a predicar en contra de lo que en realidad, alabado sea el mundo, presenta. Y por esa causa lo mataron. ¿Por qué? Sencillo, porque el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Un mensaje en contra del mundo. A su nombre, Gloria. Pero vamos con Pedro, vamos con Pablo, vamos con Esteban, vamos con el mayor de todos, Jesucristo, alabado por causa del mensaje que ellos predicaban. Le traía guerra, le traía persecución, padecimiento, le traía muchas cosas más. Si tu mensaje no está provocando guerra, tienes que profundizarte más. En su palabra, porque hay cristianos que no están alineados conforme a la mente, al corazón de Dios. Por eso habla lo que ellos quieren hablar, lo que ellos quieren hablar, lo que Dios quiere que se hable. Alábalo se puede. a su nombre, a su nombre. Y Jesús lo dijo, un autor dijo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece a su nombre. Ahora recordemos algo que dice la palabra del Eterno, y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad, alabado sea el Señor, que Dios permanece para qué, para siempre. El mundo es su deseo. Si usted analiza cada vez que usted vea el mundo, al lado de esa palabra siempre va a haber deseo. Amén, porque el mundo tiene su deseo. Deseo contrario a la voluntad del Eterno. ¿Cuánto alaban a Dios, por favor? Así que hay que andar en el Espíritu. ¿Sabe cuál es la clave, el secreto para matar los deseos de la carne? Vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo lo enseñó. Viviendo en el Espíritu, hacer morir la sobra de la carne. Si hay cristianos que son celosos, con tu masa, rebeldes, alabados a los que se enojan, que son iracundos, que son prevencieros, que son fornicarios, alabados, la clave es ayunar, la clave es orar, la clave es hacer silicio, la clave es hacer vigilia, la clave es congregarse, la clave es leer las palabras. Tanta aquí, eso me puede, a su nombre gloria. Queremos mil más para la carne, menos para el Espíritu. Porque no fortalecemos nuestro hombre interior, el que nos puede ayudar en la tentación. Y por eso que a veces caemos en lo mismo. ¿Sabes qué aprendí? Que a veces muchos ayunos no te ayudan a ser santo. Las muchas oraciones no te ayudan a ser santo. No estoy diciendo que no hay que orar ni que no hay que ayunar. Eso hace parte de tu santidad. ¿Sabes quién te hace santo? El Dios de los santos, su nombre gloria. Es el que te hace santo. Porque la santidad no depende de tu esfuerzo, de tus habilidades, de tus sacrificios. La santidad depende de Jehová. Caboz. Por eso el texto dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Yo pensé que tanto ayunar me iba a ser santo. porque sé que es orar luego que es pecar. Sé que es ayunar cuarenta días luego que es pecar. Hasta aquí se me fue a su nombre gloria. Hasta que tú entiendas, que tú le digas que va, señora, ayúdame, porque yo ayuno mucho, oro mucho y sigo pecando. A su nombre. Gloria. Porque entendí que la santidad no depende de mí. depende de Dios. Depende mucho de Él a su nombre. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le un fuerte aplauso al que vive? Hay gente que no aplaude porque ya quiere irse para su casa a comerse la llarera a lavar a ser el Señor al salami con bollo. Pero el mensaje no se va a terminar hasta que no se termine. Usted ve que todavía, bueno, a ver, usted no se va hasta que esto no se acabe. A su nombre. Por esto la Biblia demanda no amar. Alabado sea el Señor y no tener amistad con el mundo. Diga conmigo, filia. No filia a tu tía la que vive al lado de tu casa. No, lo que pasa es que la palabra amistad viene del griego filia que significa mucho cariño. Cuando Dios está diciendo oh almas adúlteras no sabéis que la amistad o sea la filia el mucho cariño con el mundo se hace enemigo mío. Cuando entendí la palabra enemigo significa satán, significa diablo, adversario. Por eso que Dios no quiere que la iglesia tenga colonia, relación, algo en común con lo que está afuera. A su nombre la iglesia no es natural. La iglesia es espiritual. Por eso tiene tanta guerra para orar, ayunar, predicar, enseñar, sanar, liberar, porque todo eso es del cielo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y Dios dice no améis al mundo. No tenga amistad, o sea no tenga mucho cariño. Úquelo si quiere. Filia, amistad significa filia, que significa mucho cariño. Por eso que no puedo amar el mundo. Alabado sea el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice el amor del Padre, dice no está que en él. A su nombre eso lo sabe el diablo, el cabezayuca ese, eso lo sabe los demonios, que cada vez que tú tienes mucha filia, con el sistema de afuera, el amor del Padre se te sale. Comienzas a aborrecer, comienzas a matar, comienzas a criticar y comenzamos a matarnos los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque estamos perdiendo ágape en nuestro corazón, en nuestra esencia, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y el apóstol, Santiago lo dice, oh almas adulteradas, oh almas infieles, adulterio espiritual está hablando. Dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, amigo significa compañero, aliado, la iglesia no puede aliarse con este sistema porque tenemos un sistema único, santo, perfecto, íntegro que viene de arriba. Alábanos, si puede, por favor. Por eso es que tenemos que parecerlo más a Cristo y no al diablo. Tenemos que parecerlo más al cielo y no a la tierra. Tenemos que morir cada día. hay cosas en mí que quisiera erradicarla por completo. Alabado ser Señor, usted sabe, alabado que cuando queremos cambiar cosas que a veces están allí, pero necesitamos la intervención del Espíritu Santo, hay que tener más comunión con el Espíritu Santo porque Él te ayuda en tu debilidad, Él te va a guiar a toda verdad, Él te va a ayudar a testificar, Él te va a enseñar. ¿A su nombre? ¿Quién es el que vive? Diga conmigo, no tienen excusa. Diga conmigo, no tienen excusa. Déjeme leer, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Aquí está clarito tres cositas importantes. Los deseos de la carne y manifiestas son las sobras de la carne, ya usted sabe cuáles son. Amén. Los deseos de los ojos y la vanagloria de qué no proviene del Padre sino del mundo. Tú tienes tres enemigos en el cual tú y yo tenemos que cuidarnos día y noche, 24, 7 con 365 días hasta que el retorno de Cristo de los ángeles vaguen acá a la tierra. Estamos peleando con este sistema, con este mundo malvado, perverso, donde el Dios de este siglo se llama Satanás. Usted está aquí todavía. Tú estás peleando con el diablo y su demonio. Estamos peleando con principados, protestantes, los ganadores de la tiniebla. Además de eso, no solamente hay que resaltar el mundo, no solamente hay que resaltar el diablo. Tengo que resaltarte a ti que la mayor guerra que tú tienes es contra ti mismo y contra yo mismo porque tu enemigo no es tu enemigo sino que tu enemigo eres tú mismo. Si tú no aprendes a matar tu deseo, si yo no aprendo a matar mi mal comportamiento por eso Pablo le digo a Timoteo alabado si ninguno tenga en poco tu juventud ninguno te menosprecie se ejempla en palabras se ejempla en conducta en amor en espíritu en fe pero me encanta esta pureza santidad. Amén. Tenemos que dar ejemplo que no se hable mal de ti que se hable mintiendo pero que no se diga la verdad a su nombre gloria quien es el que vive el mundo y su deseo pasan pero el que hace la voluntad del eterno permanece para siempre así que aunque se le pote la cabeza el diablo no me voy a cansar de predicar de enseñar de sanar de liberar de hacer lo que a Dios le agrada y que le agrada a Dios la salva porque a veces venimos a la iglesia y no traemos alma Amén y se llena el culto de puros creyentes antiguos y donde queda tu vecino dígale a alguien miseo dígale que está a tu lado miseo no miseo tu tío el que vive allá en Boca Chica no alabándose al Señor a su nombre gloria lo que pasa es que la palabra Mateo capítulo 10 verso 21 dice no seréis aborrecidos de todo por causa y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre mas el que persevera está al fin este será salvo a su nombre gloria hay que perseverar en que tenemos que perseverar en lo que siempre permanece las lenguas van a pasar las balsas van a pasar muchas cosas más por el amor que tu tienes jamás por eso que Satanás está trabajando día y noche en el aborrecernos en odiarnos en atacarnos en la división a su nombre gloria usted está aquí o se fue diga conmigo miseo porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas porque te atacan porque tu eres luz porque tu eres iluminar de este mundo eres la luz del mundo y porque tus obras son buenas porque estás predicando estás enseñando estás sanando estás profetizando estás haciendo la voluntad de Dios por tanto el que esté en tiniebla te va a aborrecer y que significa aborrecer se lo digo ahorita misero aborrecer detestar alabado sea Dios hay gente que tiene hambre pero no importa su falta de hambre la va a pagar la función del Espíritu Santo a la final que viene preparado psicológicamente si no hay alabanza no hay aplauso a su nombre el mensaje hay que darlo completico de la introducción a su nombre hasta la conclusión alabaló como Jesús dijo el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece lo que pasa es que la palabra aborrecer o aborrecieron en griego es misero a su nombre si usted busca esa palabra ya se lo dije significa odiado detestar tú y yo no podemos odiar a alguien no podemos detestar a alguien al único que hay que odiarlo con toda nuestra fuerza en nuestra alma nuestro espíritu es el diablo y su demonio a ellos hay que atacarlo a ellos hay que hacerle mi seo pero hermano no hay gente que habla mucho mal de mí y ellos no saben lo que yo sé porque lo que ellos que saben lo que en realidad ellos saben ya yo lo sé y nunca he ido a confrontarlo porque he aprendido a escuchar y no a actuar conforme a lo que escuché porque hay cosas que tú escuches y están entrando en tu corazón y estás llevándote un mal pensamiento a un mal karate tienes que aprender a sufrir el agravio si tú no aprendes a soportar la crítica ¿qué haces aquí? si eso hace parte de tu ministerio pero no quiero resaltar lo que dije lo que me encanta de esta palabra porque es una palabra teológica es un término teológico que el apóstol Juan dijo aborrecer ¿sabes qué significa? y está entre paréntesis que es algo que me gusta significa perseguir tú no puedes perseguir no te dicen nada todos se lo cuentan a la amiga pero no te preocupes que nadie me lo dijo por eso tengo el Espíritu Santo y como dijo Pablo yo creo que tengo el Espíritu Santo que está hablando en esta preciosa si porque hay hermanita hablando la una con la otra hablando mal de ciertos de ciertos personajes en esta iglesia y eso hay que atacarlo porque así empezó la culebra y que al huerto le ven con qué con conversaciones por eso evite hablar mal de su hermano a su nombre ok todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él la vida eterna no está allá arriba no comienza allá arriba ya empezó aquí en la tierra hay cristianos que se están muriendo hay creyentes que ya se están perdiendo ha alabado la vida eterna su nombre y gloria en cualquier momento se le manifiesta ha alabado las tres clases las tres dimensión de la muerte muerte física muerte espiritual muerte eterna eso es lo que el diablo quiere el que me se yuca ese también que entremos a la muerte en tercera dimensión pero que se lo lleva a él el diablo pero no voy a aborrecer a mi hermano porque tenemos razones para aborrecer tenemos causas y motivos y pretextos para aborrecer a alguien pero porque no lo hacen porque hay un texto que me dice tú puedes vencer los malos con el bien usted está aquí todavía que tú no puedes pagar mal por mal tenemos a cristo mis amados hermanos su rey calladito y tarde que temprano el espíritu santo hablará por ti y con lo que tú atacas te van a atacar con la misma arma que tú usas te van a usar para atacarte yo sé que este mensaje nos da aplausos pero no importa su falta de aplausos no va a pagar la luz del espíritu santo este mensaje hay que hablarlo aunque el pueblo tenga calor aunque tenga hambre aunque tenga un retiro salimos a dos y no sé que no salimos díganle a alguien Caín no está muerto está vivo me di cuenta que Caín no está muerto está vivo Abel no lo mató a su nombre está vivo ok no me crean no como Caín que era de qué del maligno y esto con catena con algo que amén que el escritor de Apocalipsis amén escribió y dijo y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo yo creo por fe que todos somos hijos de Dios pero no sabemos quién es el diablo porque hay que esperar los frutos hay que esperar su manifestación para ver quién es Caín yo no diga tú no puedes ser Caín mi hermanito tú no puedes ser Caín y por qué Caín aborreció Abel por sus obras por lo que hacía para Dios hay gente que te va a odiar por lo que tú haces por Dios pero es el diablo que se le mete a ellos porque dejaron de orar dejaron de ayunar dejaron de arrepentirse de tener un metaneo un metamorfo un cambio de mentalidad por eso tenemos que transformar nuestra forma de pensar a su nombre Caín no está muerto está vivo porque todavía ese Caín sigue matando a su hermano por la red por YouTube por Facebook por WhatsApp con la vecina chismosa que le falta tres dientes delante a su nombre de gloria sé por qué aquí te han visto hablando mal de la iglesia a las vecinas que no es cristiana dábolo si puede por favor son Caín y están matando a los sabeles a los que están presentando sacrificio vivo santo agradable a Jehová hermanos míos no os extrañéis el mundo os aborrece pero por qué caí por qué caí y aborreció sencillo cabeza de piedra porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas a su nombre gloria siga haciéndolo justo lo recto lo santo lo perfecto a su nombre gloria eso va a provocar a mí que los mismos hermanos de tu iglesia te aborrezca tu propia familia Jesús dijo claro tus enemigos número uno será tu abuela tu mamá tu papá tu tío y posiblemente el perro y el gato todos nosotros tuvimos guerra con la familia fueron nuestros primeros enemigos que tanto ayunas que tanto horas parece mujer del pastor parece mujer de la mamarito de la pastora entonces que tanto haces la iglesia te vas a volver loco de tanto orar de tanto ayunas que hable el diablo que quiera hablar pero de la casa de Jehová nadie me saca es aquí donde le fortalece es aquí donde recibe fuerza es aquí donde recibe poder conocimiento es aquí donde Dios te da fuerza nosotros sabemos que hemos pasado que hemos pasado de muerte a vida por eso el escritor el apóstol Favre Rabi apotisemi que significa poner lejos usted está aquí todavía hay cosas que hay que ponerle lejos comportamiento completa malas palabras malos deseos malos pensamientos eso es lo que significa apotisemi coloca lejos lo que te puede matar a ti y a otros dile que está a tu lado apotisemi separar hay cosas que si tú las tienes cerca te matan hay cosas que en el año pasado quedaron vivas a la vez y hoy en día están vivas y nos pueden hacer caer a su nombre gloria si es necesario matar la murmuración mátala si es necesario matar los malos deseos mátalo porque lo que tú no mata te mata te quedas muerto a su nombre quien es el que vive sigo leyendo el que no ama a su hermano permanece y muerde como alguien estando vivo está muerto porque estando muerto está vivo eso está fácil está vivo físicamente pero espiritualmente se está muriendo y lo más probable es que llegue a la tercera dimensión de la muerte muerte eterna no vamos a dejar que el diablo alabado sea el señor nos lleve al pensamiento que matarnos los unos a los otros por eso dice el texto dos estarán en un lugar uno será tomado y otro será dejado diga esto amigo tomado o dejado yo no sé quién se va a quedar yo no sé quién se va pero yo aquí no me quedo yo me voy con el rey de reyes y señor de señores todo aquel todo aquel que aborre eso es hermano es que homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él hay gente dentro del camino de Dios que están perdiendo vida eterna todos no tenemos el mismo nivel el mismo porcentaje de vida espiritual o de vida eterna porque mayormente que aquel ataca critica el que le hace a la guerra a la iglesia a los hombres a la mujer del Dios están perdiendo en él alabado vida eterna hay gente la vida eterna no permanece en los que aborrecen Caín se fue muriendo lentamente porque la envidia lo estaba matando si tú no aprendes a gozarte con el que está al frente no, no, no estás listo para cuando tú estés frente otros se van a gozar contigo a su nombre gloria aplaude al que está siempre delante de ti porque mañana lo que tú atacaste te va a matar y te va a atacar tienes que aprender a gozarte con tu hermano que está aquí y te está aquí todavía es un hombre gloria alábalo si puede acá ahí lo mató la envidia y eso lo vamos a experimentar todos los cristianos celos envidia porque cuando estamos cuando el Espíritu Santo tú estás comenzando a ejercitar a desarrollar tu ministerio ya tú empiezas a decir ese mensaje yo lo predico mejor que ella yo canto mejor yo adoro mejor que ella yo lo hago mejor no, no no te jates a su nombre gloria porque el día que tú piensas que eso y pasas al frente no haces nada alabado porque te jacate del día alabalo si puede por favor tienes que aprender a depender del Espíritu Santo cada vez que tú te pasas al frente mi Espíritu Santo ayúdame con el título ayúdame con la introducción con el desarrollo no sé predicar vamos tú y yo como cada vez yo le digo vamos Espíritu Santo vamos a hacerlo y cuando tú tienes esa dimensión wow te cambia todo yo sé que él yo sé que no soy yo el que estoy predicando es él por eso me esmero por orar mucho porque Dios quiere capacitar a su pueblo pero hay muchos que no tienen comunión porque están porque ya son profesionales porque están entrenados en predicar mucho y ya no preparan mensajes ya no ahora ya no buscan la presencia de Dios tú no puedes depender del maná que se le dio al pueblo en el día de ayer cada mañana hay un maná fresco un can nuevo para el pueblo así que deja de estar dándole comida chatarra al pueblo diga conmigo hasta que llegué y hablé eso fue lo que dijo Jesús hasta que llegué y hablé y hablé pero antes de entrar ese punto Pablo dijo a Timo Timo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello en cual en ello en cuidarse él y en cuidar de lo que ha aprendido dice esto pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren el pueblo está acostumbrado a escuchar lo que ellos quieren escuchar no quieren escuchar lo que Dios quiere que se hable tenemos que ser la clase de predicadores en enseñar predicar conforme a lo que hemos recibido en su presencia y hay que hay que calzarnos que darle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar tenemos que darle al pueblo lo que Dios quiere que se hable no importa si te cierran la puerta no importa si no te dan agua sea como yo hago cada vez que yo voy a predicar llevo mi botellita de agua y mi pasaje de ida y vuelta si me dan agua yo traje agua si me dan pasaje yo traje mi pasaje de ida y vuelta no me voy a pie entonces yo le dije a Dios nunca dejes de suplirme para no defender de un sobre pero usted está aquí todavía yo recuerdo voy a contar de testimonio porque siempre en el espíritu hablar los donos evangelistas escuchen esto yo recuerdo que mi primera campaña un pastor me sacó el jugo me exprimió tanto me puso a predicar porque dos veces al día yo dije wow mi primera campaña a la cual yo estaba emocionado oraba como 5 o 6 horas en su presencia escuchen bien esto por favor y yo dije wow ¿con qué va a salir el pastor? y cuando él me lleva a la parada allá en Santa Marta mamatoco para agarrar el carro que iba para Reguacha la Guajira escuchen bien esto por favor el pastor a mí salga saca algo del carro y yo veo Dios yo dije wow una cajita de regalos y con todo aquí hay algo bueno dije yo ¿sabe qué había en la cajita? una colombia ¿sabe eso? me cayó como agua fría en la cabeza me sentí mal quise llorar y le llamé y me enojé con Dios y este pastor me sacó el jugo me exprimió a su nombre me viene a salir de una colonia ¿sabe qué aprendí? ¿sabe qué me dijo que el Espíritu Santo lo permití? para cuidar tu ministerio para que no prediques por dinero para que no seas amante mal dinero y a partir de ahí predico gratis hay varias iglesias en Reguacha que me invitan nunca me han dado una ofrenda y siempre me invitan y mi pregunta y pregúnteme ¿voy o no voy? siempre voy aunque haya ofrenda o tenemos lo que sea la palabra de Dios hay que darla a su nombre gloria el que trabaja sin ganancia de su neta prepárese que Dios le da una casa le da una moto le da un proyecto a su lado no se puede por favor vamos a depender de la fe yo sé que aquí un predicador sufre mucho sufre mucho por transportarse y por eso yo le enseño a los cristianos usted tiene que tener su negocio tiene que ser emprendedor para que mayormente el tiempo que usted tenga no se lo ofrezca a aquellas empresas se lo ofrezca a Cristo de la gloria usted está aquí todavía órale dile Señor cuál es el medio amén para yo tener dinero y Dios te va a dar un negocio de salchipapa que se yo o de llaroa yo no sé si te vas a poner a comenzar a vender piano pero dile Dios dame alto yo recuerdo que estaba en un trabajo y Dios me dijo déjalo lo dejé por él y me ofrecieron un trabajo de un millón y pico lo rechacé porque yo dije si lo agarro me seco me muero ya no oro ya no ayuno ya no predico ya me enseño ya no sano ya no liberto ya no me congrego y me dejé sabe algo y para misericordia hoy no le trabajo a nadie yo mismo me trabajo yo mismo empleo yo mismo me despido yo mismo cierro todo aquello se fue a su nombre gloria y gracias a ese trabajo yo me dio mi casa de tres pisos me dio una moto y me dio muchas cosas más para el reino alábalo si puede ahora sí me meto cuando tú te sales introdúcete cabezas piedras a su nombre diga conmigo hasta que llegué y hablé recuerden que estoy predicando con el tema no tienen excusa el que me aborrece a mí también padre aborrece escuché esto porque ahora sí entré en el mensaje sí porque ya hay muchos que se quieren ir ya no hemos empezado si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre la demora es que tú hagas lo que otro no hace a su nombre donde se le va a manifestar el pecado oculto que cada quien tiene a su nombre gloria la demora es que tú tengas algo que expanda y que extiende el reino de Dios ahí donde se le van a manifestar el pecado de algunos a su nombre gloria pero me gusta el texto inicial que dice si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado no tendría un pecado no es que no tenían no tenían conocimiento de un pecado de condenación la palabra condenación significa dedicado a destrucción si quieres busquelo en el griego dedicado a destrucción pero que provocó que ellos tuvieran conocimiento a que podían ser dedicados a destrucción hasta que él llegó hasta que él habló la demora es que Dios te saque de la república dominicana la demora es que Dios te lleve a ciertos sectores a ciertos barrios la demora es que tú llegues a un territorio y saques palabras de vida que restaure que sale es ahí donde se le va a manifestar a alguno su pecado los fariseos no sabían lo que en realidad tenían porque lo que Cristo sabía ya él no sabía que manifestó el pecado en ellos la llegada a la presencia de Cristo que manifestó el pecado en ellos lo que Cristo hablaba tienes que hablar aunque no te apoye aunque no te aplauda tienes que concentesarte que en cada culto que tú vayas no importa si el pueblo no brinca no salta no habla en lengua no dice aleluya no dice amén tú encárgate de soltar lo que le da vida al pueblo lo que le da al padre hay gente que no va a ver aquí a su nombre por eso dije hasta que llegué hasta que hablé por eso que cuando tú llegas a un lugar tú forma un tsunami y Satanás y los demonios saben que tú eres peligroso en el mundo espiritual por eso Pablo dijo Satanás me estorbó por eso que tienes tantas guerras para predicar en otros países por eso hay mucho impedimento amen accidente por eso los demonios van a usar la policía van a usar el tránsito van a usar la naturaleza a un padre usted cree que los demonios no sabían que Cristo iba a agadar los demonios sabían que Cristo iba a libertar a dos endemoniados cabarelos por eso se formó una tormenta hay tormenta en el mundo espiritual que se van a formar con tu llegada al lado no se puede así que no te extrañes si tu llegada no le cayó bien a alguien son demonios que saben que tú vas a exponer públicamente el pecado oculto que el pueblo tiene introducido en su corazón habla lo que tenga que hablar tú en forma de su palabra aunque el pueblo déjame seguirte de hablarte usted está aquí chido todavía amén a su nombre hay iglesias que me han cerrado alabado sea el señor por allá donde vivo pero no importa como yo no dependo alabado del pueblo yo dependo de Dios ay no por predica no por invitaciones porque muy pocas me hacen para eso tengo un canal que me puedo matar día y noche tengo cuatro parlantes dos profesionales que puedo salir al mercado y voy con las calles a predicar el evangelio porque hay muchos diciendo que no prediquen que no enseñan no son una libertad porque quieren irse a la boda se hace a ciertos púlpitos el mejor púlpito en tu casa en tu barrio al padre alabro si puede por favor habla la palabra avancemos avancemos hasta que llegué y hasta que hablé no tendrían pecado por eso es que tu familia se te levanta porque tú llegaste y tú hablaste y tú llegabas estas palabras van a exponer públicamente lo que está oculto a su nombre gloria a su nombre gloria si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ellos que ya lo leí vamos al verso 25 escuchen esto por favor pero antes de introducirme allí dice el texto final ahí en el versículo 22 pero ahora no tienen excusa por su pecado por eso es que Dios quiere que tú hables por eso Dios quiere que tú digas tal como recibiste porque el siervo de Dios así como se come como se come el maná el rollo de la misma forma como se lo comió con esa misma forma tiene que hablarlo hay gente que se come la palabra pero no la habla conforme se la comió pero ahora no tienen excusa porque la palabra excusa significa pretexto hay gente que no va a tener pretexto por tu llegada y por lo que hablaste lo que salió de tu boca Dios le va a pedir cuenta a todo hombre pero toda mujer de lo bueno de lo malo hoy de las obras buenas de las obras malas así que encárgate de hacer lo que a Dios a mí me gusta a su nombre gloria el siervo tiene que estar trabajando día y noche en la obra de Dios hoy de un piano dormilón con tu imagen desobediente que no quieran predicar hay que hablar la palabra salga a predicar si usted va a esperar va a meter el pastor y le ponerte una lista se va a morir y se va a secar usted mismo entrenese en el espejo o salga a la calle y diga pastor no es que salga a la calle porque yo quiero aceptarme muchas veces sataná va a impedir que tú y yo lleguemos a un lugar ¿por qué? porque es bíblico por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una escuche una y otra vez pero sataná nos estorbó por eso que la guagua se pichó por eso que tu marido se le mete el diablo se le mete el diablo y dice no te va a perder el carro ni la moto a su nombre por eso que cuando tú vas a hacerle la campaña te visita la vecina esa chismosa que le falta dos dientes delante son estorbes espirituales toda campaña tiene guerra y tiene lucha yo nunca he visto una campaña donde el diablo no ataca el sonido no ataca alabado al ser eterno al pueblo no ataca la transmisión a mí en todo lo ataca el diablo ese porque sabe que en esa actividad va a llegar alguien y ese alguien va a hablar conforme a Dios porque una de las cosas que sataná quiere es que el pueblo tenga pecado oculto porque el que tiene pecado es oculto no es bendecido ni prosperado su oración no es escuchada por eso el texto dice acerquémonos con un corazón sincero ¿sabe que significa eso? acércate cada vez a Dios sin hipocresía y sin fingimiento por eso cada vez que voy a orar digo Señor aquí estoy perdóname Señor es paciado por lo que veo por lo que siento por lo que hablo perdónen mis pecados oculto no te pezco no por si acaso lo que pasa es que hay un texto que me enseña que cada vez que yo vengo a su presencia tengo que hacerlo sincero ese es el resultado de predicar bien con una buena unción con un poder del Espíritu Santo ese es el resultado que cuando tú hace así la gente es el resultado cuando los milagros son manifestados estar bien conmigo no dejemos no nos engañemos por los dones escucho esto es necesario resaltarlo los dones están engañando muchos evangelistas porque ellos creen que los dones le están ganando vida eterna espérense por favor los dones no salvan pero condenan usted está aquí todavía los dones siempre van a hablar quien es mi padre Jehová 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 lo más fuerte varón de guerra los dones siempre van a hablar quien es él pero los frutos hablará quien eres tú por eso Jesús te lo dijo apartense de mí hacedores de maldad Señor allá en Boca Chica en Santo Domingo nosotros predicamos profetizamos enseñamos y sanamos enfermos y en tu nombre echamos fuera demonio si, cabeza de yuca, cabeza de piedra porque ustedes eran allá en Bocachique, Santo Domingo o porque tenían esas manifestaciones tenían un sello, tenían una clave era él, mi nombre a su nombre gloria pero su fruto, su comportamiento su testimonio, era malo y perverso era un diablo, alabas a su nombre, por favor, a su nombre porque ustedes eran alfabres a su nombre, a su nombre, a su nombre a su nombre, a su nombre, a su nombre a su nombre, a su nombre, a su nombre sé que es predicar al día siguiente, ser usado por Dios, un día antes estar en pecado para eso que el que está mal no predique, no enseñe, no sane no liberte, no imponga las manos, siéntese autodisciplines usted, hágase autoliberación, para que esas cosas malas salgan, que cuando nadie, no ya estoy apto para hacerle la hierba a la hora, si puede, por favor a la tiniebla ya casi termino usted sabe que ya casi de un evangelista son aproximadamente como tres horas y media hay gente que no aplaude no importa su falta de aplauso no va a aplaudir el son del Espíritu Santo a la iglesia de Reo 13.8 se va a hablar aquí sin causa al final del texto en el verso 25 dijeron sin causa me aborrecieron hay gente que te odia sin causa hay gente que habla mal de ti sin causa hay gente que miente contra ti sin causa hay muchas cosas más que puedo mencionar que ellos hacen sin causa sin razón sin motivo por eso usted no puede atacar a alguien sin causa sin razón tenga su amén tenga conocimiento sólido o tenga información sólida para poder hacer algo contra alguien pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron a su nombre yo a veces tengo causas para aborrecer a alguien pero no puedo porque yo no puedo dañar mi comunión con el Espíritu Santo yo puedo pelear contigo y al día siguiente yo te hablo y si tú cruzas por allá yo cruzo por allá porque yo he aprendido a no llevarme nada al corazón a su nombre Gloria he aprendido a perdonar a aquellos que me atacan que me critican a su nombre yo no voy a perder la comunión con el Padre por darle placer al diablo voy bien son las 8 y 2 aproximadamente llevo como 40 minutos si me estoy mal y este punto termina por siempre como a las 1 y media 2 y media o sea que posiblemente me faltan media hora para que se prepare psicológicamente si ya usted tiene hambre la tripa la tiene pegada en la columna vertebral y en la cuerda vocal a su nombre existen muchos cristianos claro no vinieron hoy amén claro que no están aquí que no están sufriendo por dos cosas no están sufriendo por la palabra y no están sufriendo alabados ser Señor por el nombre de Cristo yo sé que hay pastores en Riguacha que no me invitan la palabra y yo tengo que sufrir por eso por la palabra que tú portas porque la palabra que tú portas sana liberta restaura a su nombre también hombre perfecto completo a su nombre de aquí toda vida la palabra que tú portas restaura familia restaura matrimonio yo me he dado cuenta que cada vez que hablo de matrimonio Dios restaura a alguien a su nombre y sin estar casado prevé muchos temas de matrimonio usted me hubiese visto wow como pensé que yo tuviera como 30 años casado a su nombre sigo leyendo así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor pero no me gusta ese me gusta el que viene o por entremeterse en lo ajeno no hay cristianos que no están sufriendo por causa del mensaje de arrepentimiento no están sufriendo por causa del nombre de Jesucristo no están sufriendo por chismoso por entremeterse entre lo ajeno por eso es cuando yo veo una pareja de cristianos peleando hablando discutiendo yo me quedo callado porque ellos se arreglan yo con los carritos y tú quedas mal a su nombre a su nombre por eso que entre pelea de mamá hija no te metas porque ellos se arreglan y tú quedas alabado entre metida mamita por eso que el hombre cuando se case tiene que dejar a su papá amén a su mamá eso es bíblico yo no sé que hace la casa de tu suegra salte rápido de ahí por favor no sé que este mensaje es un aplauso pero no importa su falta de aplauso no va a afrontar la canción del Espíritu Santo el que se va a casa ya tiene plata el que se va a casa ya tiene el apartamento o el lugar donde va a meter a la isla ajena sí porque hay algunos que alabar parece que yo quiero que se abra de matrimonio si él quiere yo voy a soltar porque hay muchos que quieren sacar a la isla ajena una muchacha que fue alimentada en el proescolar primaria secundaria universidad la mamá que le dio todo ese flojo ese banquerista que se acuerda a las 11 de la noche y se levanta a las 12 de la noche no, 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 no lava deja los casuncillos sucios y quiere sacar a esa princesa pero él no sabe que esa princesa que toca piano toca batería todavía no sabe cocinar deja el tucayo o el pregado quemado alabalo si puede por favor esa muchacha todavía alabalo parte o parte cabeza con olla de presión porque la muchacha que no está preparada tiene que dejarse formar por el Espíritu Santo porque no veo que le están haciendo la guerra a los ministerios de su esposo por eso que el varón ya no fluye como antes ya no predica con esa esa iluminación del Espíritu Santo porque yo no creo que ningún evangelio que haya peleado con su esposa tenga una dimensión sobrenatural de comunión de comunión esa razón pero esa razón te hace o te sientes seco te sientes que no te escuchas te sientes que hay algo que hay que arreglar antes de subir a su presencia como yo solo dije a mi esposa a mi no me gusta discutir a mi no me gusta pelear porque eso afecta y daña la comunión con el Espíritu Santo y Satanás es experto en crear escena crear ambiente para que tú y tu esposa estén en discordia esa oración que puede traer salvación vive eterna en esta oración a otras almas un hombre y gloria y posiblemente estás esperando por los dones y no estás esperando con corazón en comunión con Dios porque yo lo digo ahorita hay algunos que ya son profesionales porque como ya saben predicar enseñar sanar libertad no le importa lo que tienen que arreglar en su casa yo recuerdo que un día fui a predicar y me sentí seco me sentí muerto un mensaje amén habló sobre la gente cayó cayó la gloria pero yo me sentía seco ¿sabe qué entendí? que estaba operando los dones que estaba operando las habilidades pero yo me sentía mal en su presencia por eso es importante estar bien con la que está a tu lado estar bien con la que está a tu lado alábalo si puede por favor alábalo no tienen excusa no tienen excusa ¿sabe por qué estoy predicando en este tema? no tienen excusa porque Jesús es cuando yo si yo no hubiese ido ante ellos yo no le hubiese hablado alabado no tendría un pecado no tenían conocimiento de condenación no tenían conocimiento de pecado eso oculto hasta que yo llegué hasta que yo hablé ahora no tienen excusa eso mismo lo voy a decir yo a mí en el alto no leo simpático de Colombia el pueblo que me escucha el lugar a donde yo llego a donde tú llegas a donde tú vas a hablar ellos no tienen excusa ¿y de qué no tienen excusa? no tienen excusa de su adulterio porque tú predicas en contra de adulterio ellos no tienen excusa de la fornicación que están practicando porque tú en el lugar que llegaste en aquel sector donde Dios te llevó el año pasado y hablaste acerca de la fornicación ellos no tienen excusa hay gente que te está escuchando que no tiene excusa ¿por qué? no tienen excusa de la mentira que hablan porque tú en tu mensaje lo has dicho los mentirosos no van la heredad el rey de los cielos alábanos el pueblo por favor tú ya conmigo no tienen excusa amén tú no puedes amén tienes que entender esto hay gente que no tiene excusa porque está aborreciendo a su hermano si aquí hay alguien que está aborreciendo a otro que tú sabes pero que yo desconozco pero el Espíritu Santo sabe lo que en realidad yo no sé pero ahora lo hablo a través del Espíritu si tú sabes que estás aborreciendo algo déjame decirte no tiene excusa porque hablé de la palabra miseo aborrecer ¿y qué significa? aborrecer lo dije rebelarse en contra de alguien a su nombre eso fue lo que hizo el pueblo de Judá Israel cuando Dios dijo críe hijos y los engrandecí ¿y qué dicen de esto? y se rebelaron cuando obtuví esa palabra ¿sabe qué significa? separarse en contra de una autoridad justa eso fue lo que hicieron ellos se separaron se rebelaron en contra de una autoridad justa si Dios no te ha dicho que te salga de esta iglesia no te salga porque yo nunca he visto a un desobediente prosperar y crecer porque hay cristianos que hablan de iglesia en iglesia y tú lo ves no crecen no avanzan son estorbos a donde van yo sé que te mensaje no de aplauso pero no importa su alma de aplauso no va a dar la presencia no tienen excusa que muchas veces tú hablas de los ladrones no entran al reino diga conmigo ¿por dónde está vivo? sí porque Judá todavía está en la iglesia también también y no voy a hablar de diezmo para no entrar en un debate aquí con los titanes y con los maestros hay algunos que no le están alando a Dios lo que en realidad Dios le ha provisto tenemos que avanzar en esta obra aquí estamos chupando calor aquí casi no entramos y necesitamos romper paredes usted está quieto papi el que le da a Dios Dios le multiplica más si quiere pruébalo sabes yo aprendí algo y no voy a hablar esto porque algunos piensan que estoy hablando de premisa de bien y de ofrenda si quiere usted no rieme no ofrende si quiere no le ve nada a Dios a su no alábanos si puede por favor pero yo lo entendí ¿sabe qué significa primicia? principio de dolor yo nunca había dado una primicia yo recuerdo que yo di todo lo que entró en un proyecto le digo a mi hermano lo digo ¿sabe por qué quiero tocar este punto? porque la obra de Dios no la financia a Binabel no la financia a los políticos si aún la iglesia no quiere financiar la obra de Dios entonces ¿quién lo va a hacer? y todo lo que entró en mi proyecto como un millón y pico dos millones se los ve a Dios le digo algo yo no sé que tiene la primicia pero tiene algo especial en el año no me faltó nada ¿sabe cuánto aproximadamente alabado sea el señor dinero recogí con 80 millones de pesos y gracias a eso hice mi casa como me propuso compré mi moto alábalo si puede por favor alabado sea Dios porque he vendido que darle lo que tengo a Dios eso me multiplica yo sé que este mensaje no da aplauso pero no importa su falta de aplauso no va a pagar la unción como dice el tema no tiene excusa ya se habló y hay que hacerlo hazlo donde tú vayas ofrende viernes porque a veces creemos que darle a todo Dios quedamos sin nada al contrario tú no quedas sin nada queda con man que tenga el bolsillo vacío y Dios no sé quién sea y te va a transferir alábalo supere por favor el que le da el que le da Dios le va a bendecir pero como dice el tema no tienen excusa que se habló que hay que ofrendar seguro que tengo que tener el codo como Iron Man y Robocop duro pero no están aquí diga conmigo no están aquí no nada lo supere por favor no tienen excusa que los borrachos no van en el reino no tienen excusa que la voluntad no es pecado no tienen excusa que el que se casa con la repudiada la voluntad repudio en griego significa divorcio y divorcio en griego significa repudio ¿y qué significa repudio y divorcio? dejar lejos poner lejos pero me voy más profundo dejar morir por eso Pablo dice no se separe y si se separe quédese sin casar o diga conmigo catalazo diga catalazo ¿sabe qué significa esa palabra? cambiar mutuamente o arreglar la diferencia y por eso no se reconcilia por eso llevan al caso que catalazo porque ya el muchacho pero la otra muchacha bonita y ya quiere dejar la gordita la que hizo siete hijos alábanos o penes por favor porque no quieren arreglar la diferencia y cambiar mutuamente por eso se divorcian por eso se divorcian por eso se ponen el ojo colombiano venezolano dominicano y chao porque no cambian y no arreglan la diferencia y le dan paso y le dan paso al repudio la gente ya termine con los que tienen hambre no tienen excusa habla lo que tengas que hablar aunque te cierren la puerta aunque el mensaje sea fuerte pero sea como a la vez como la palabra enseña predica con paciencia con sabiduría predica con elocuencia con unción con poder y con gloria predica con conocimiento porque cada vez que usted va a predicar no le palo tanto a la gente meta la anestesia cuando a mi me operaron una inyección aquí en la columna me adormecieron los miembros inferiores no sentí cuando metieron el láser o el cuchillo no se que fue pero yo no se a su nombre tenemos que aprender a entregar el mensaje porque queremos darle palo al pueblo no eso tú quieres que a veces yucas que te aplaudan que la gente se sacude que abren lengua que la gente no abren lengua si tú no vas te le damos palo por aquí palo pues dale también consolación arriba hay gente que no va a ver aquí todavía pero será que están aquí los asesinos de los altars no tienen excusa tu familia no tiene excusa por lo que hablas y por lo que enseñas nosotros no tenemos excusa por lo que este hombre trae cada rulla cuando le toque predicar a su nombre el barrio tuyo no tiene excusa por la llegada tuya y por lo que has hablado pero que se se me supie por favor ya termine hasta que llegue y hable y ya conmigo no tiene un trato no tienen pretexto por eso que el diablo está atacando la sana doctrina por eso que el diablo está atacando los mensajes genuinos alabados el eterno nuestro taquito de abullo por qué mataron a Juan el Bautista por qué Juan el Bautista atacó el recasamiento atacó el divorcio el álbum lo supremo el portador pero luego no tenés excusa espero de matarlo pero ellos no tenían excusa que nos sintamos que nos está matando el pueblo no tienen excusa no tienen excusa así que no te muera mi amigo que estás aquí no te muera que no hermana por favor voy a empezar a dar la casa trambosa jala el que quiera pasar tanto puede hacerlo hay una por fortaleza que el nombre de Jesús de Nazaret no sé qué va a pasar los próximos sententos pero creo que alguien va a caer en la sandara el Espíritu Santo me dio ahora vamos recibe la fuerza que el nombre de Jesús de Nazaret me aprende el fin de la sandara porque el nombre de Jesús de Nazaret se va a caer a la sandara allá la gloria suavecito me ha provocado el nombre de Jesús de Nazaret ahora glorifica que le dijo el Señor me tengo glorificado a ti ahora necesito que me glorifique el nombre de Jesús de Dios mi Espíritu Santo si yo soy la reina de la eterna mi Espíritu Santo recibe fuerza no ha sido fácil porque te pago enfrentar tu familia porque de día y noche te hacen la guerra a veces que oigo salir corriéndome de tu casa me he dicho yo no sé qué hacer con ello y Dios hoy te da directriz vas a orar por ello ay Padre yo siento la gloria de Dios te da fuerza porque tu rostro ha de caído no ha de caído por la tierra ¿qué está pasando? yo no tengo plata pero lo que está en mí yo te lo voy a regalar si tú crees que yo soy plata tú algo recibe así será a la dos de tres a la una en que el nombre del Padre a las dos en que el nombre del Hijo y el Espíritu Santo recibe nunca anda osa en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús no se vale rendirse el piano suavecito ahí así te dice el Espíritu Santo porque yo no llamé alabado sea el Señor a alguien que se rinde estás viviendo cosas en tu ministerio que están haciendo formación que están dando crecimiento la nada sea aquí va pero hoy te doy fuerza hacia allá andaba sepando no te sientas en poco no te sientas menopreciado eso hace parte de tu ministerio que te aburrezcan que te aburrezcan hija mía por causa de mi nombre por causa a lo que has creído mi palabra hay nadie sabe lo que tú vives a veces lloras de rodillas o dice Dios ¿por qué estoy viviendo esto? ¿sabes por qué yo estoy hablando esto? porque mi espíritu ha recibido información de tu vida en esta hora no se vale rendirse ¿por qué me tocó a mí? llevas un peso en tu casa llevas una carga que a veces dejas desistir de muchas cosas estás cansada por algo que estás viviendo y has querido salir corriendo y yo lo permití lo que estás viviendo hace parte de tu vida lloras y muchas veces no le dices a muchas amigas hermanas que tienes alabados el Señor hay cosas que calles que no las dice pero hoy te disfuerza jambara rambos en braje ley llénate llénate mi sentido llénate la carga la carga que lleva es necesaria porque vas a entender muchas madres que están viviendo cosas como las que están viviendo he desarrollado el amor en tu corazón así te dice el Espíritu Santo la paciencia alabado si eres una mujer paciente lo que yo he permitido en tu hogar está formado para él está formando paciencia ¿sabes qué significa paciencia? significa constancia a ti nada te saca del Evangelio aún los problemas familiares ni matrimoniales nada te saca ¿sabes qué significa el Espíritu Santo este lenguaje te está dando fuerza el Espíritu Santo me hace saber que abre la lengua porque vas a recibir fortaleza el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo me hace saber que abre la lengua el Espíritu Santo 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 para que la prospere Padre, lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús es el que tengas que usar rompe barrera en el nombre de Jesús de Nazaret robé del norte del sur, del oeste, del oeste Padre, lo que tengas ahí está el Espíritu Santo llénate llénate, le dio ahora llénate, le dio ahora y termino con esto ¿saben por qué volteé hacia allá? porque recibí una palabra y la palabra es la siguiente ustedes van a mirar si la escogen o no la escogen la frase es empiecen con lo que tienen no me entendieron y me refiero al templo así dice el Señor empiecen con lo que tienen que en lo poco yo hago cosas grandes si es necesario romper para avanzar hagámoslo con lo que tengamos que Dios se encarga del asunto lámelo si puede por favor así dice el Señor empiecen con lo que tengan Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde hay alguien que quiera aceptar a Cristo o ya todos lo hemos aceptado si no para ir a tu menos la yaroa con queso Padre te doy gracias por tu gloria he predicado tu palabra Señor con el tema no tiene excusa donde yo vaya mira donde yo vaya a donde yo hable los que me escuchen y los que me vean no tendrán excusa Dios igual Dios en duda estamos a nuestro pastor bienvenido en este lugar Él es digno de desatar los sellos déselo fuerte el aplauso al Señor déselo conmigo déselo fuerte déselo fuerte el Señor déselo fuerte déselo fuerte déselo fuerte para el Señor déselo conmigo aleluya déselo fuerte déselo fuerte ese aplauso aleluya aleluya vende su mano aleluya déselo fuerte el Señor déselo fuerte déselo fuerte al Cordero Santo nombre de Cristo a su nombre nombre de Cristo